Vamos a ver lo que dijo la semana pasada el fiscal Carlos Rívolo sobre el caso Gil Carbó y después terminamos, Seferino y yo, con lo mejor y lo peor de la semana. Lo que se ha hecho sobre el final de las elecciones pasadas en la persecución a funcionarios de este gobierno de manera absurda. Entonces, uno lo que tiene que evaluar, como si fuera político, es que esto no puede ser un procurador en la República Argentina. Ahora, el punto está dado en esto lo decimos, lo sostenemos, lo hemos dicho públicamente, se lo hemos dicho privadamente, pero bueno, la dignidad ya no es nuestra. Bueno, empezamos con lo peor, así terminamos con lo mejor. Lo peor de la semana, entre otras cosas, me pareció el líder del RAM, Facundo Jones Walla, o Jones, él prefiere que le digan Jones. Cuando él dice la violencia de los mapuche es legítima, cuando habla de la lucha prolongada, cuando cita a Mao Zedong, a Fidel Castro, esto yo ya lo vi. Todos lo vimos, terminó mal, terminó mal. Esto de las vanguardias esclarecidas, lo que se une además a las organizaciones de derechos humanos que aplican vocablos del 70, de las guerrillas del 70, a analizar lo que pasó con Santiago Maldonado. Todos esperamos que aparezca y pronto, pero politizar un tema así es quizás lo más bajo de la grieta. Bueno, para mí lo peor fue lo que ocurrió por una decisión de algunos gremios docentes en las escuelas. El ministro Finocchiaro, ministro de Educación, dijo que era una canallada. El ex ministro de Cristina Fernández de Kirchner, Sileone, dijo que era una jornada de reflexión. Ahora yo me pregunto, preguntarle a una nena de nueve años, ¿cómo querés que aparezca Maldonado, vivo, muerto, quemado o torturado? ¿Es una jornada de reflexión? ¿Es una jornada de reflexión o de adoctrinamiento? Realmente me parece, y creo que han cruzado todos los límites, los gremios partidarios del cristinismo han llegado a una situación crítica. La manipulación de los alumnos y menores de edad en favor de una elección. De esto se trata el tema. Es la utilización de los chicos para fines partidarios. Realmente cruzaron esos límites y por eso creo que la situación está más cerca de la definición de Finocchiaro que de Sileone. Bien, para mí lo mejor es, curiosamente, una frase de la expresidenta Cristina Kirchner ayer, en el discurso después del triunfo en las pasos, triunfo en sigo, triunfo al fin, cuando ella dice, se calza un traje republicano, ¿verdad? Tiene grandes capacidades histriónicas, mostró varias facetas. En un momento dijo, la concentración de poder provoca un mareo de poder. Se refiere quizás a una frase conocida de Max Weber, que es el fundador de la sociología moderna, que dice, cuando uno persigue el poder por el poder mismo, sin una finalidad, por la pura vanidad personal, incurre en un grave pecado que es la borrachera de poder, el mareo de poder, como dijo Cristina. Ahora, lo que yo no entendí bien es si realmente describía a Mauricio Macri o hacía una autocrítica de su último gobierno. Bueno, y para mí lo mejor, y para salir del tema político, es una chica de 17 años que se llama Delfina Piñatielo, Bicampeona Mundial de Natación Juvenil, 17 años compitiendo con las mejores del mundo y además con condiciones y recursos muy por debajo de las norteamericanas y de las europeas. Cuando llegó a la Argentina le preguntaron cuál era el éxito y en qué se basaba su éxito. Y ella dijo, planificación, esfuerzo y superación. Tiene 17 años y realmente es un ejemplo. Nos despedimos. Muy bien. Hasta la próxima semana.